Para nosotras, histórico ya es siempre estar en un mundial y por segunda vez consecutiva. Histórico es ganar, histórico es competir como lo estamos haciendo, así que... histórico es el momento que estamos viviendo hoy, así que pase lo que pase, va a ser historia y esperamos que sea de la mejor manera. Ganando el partido, sea Sudáfrica, sea Suecia o sea los dos, va a ser historia. Estamos en un país exitista que exige resultados, como vos decís, pero tenemos esa convicción porque tenemos un cuarto técnico que desde el primer día nos aclaró cómo iba a ser la historia. Es un proceso, un proceso de cambios y lo mejor que tenemos es el convencimiento. Estamos jugando y demostrando otra cosa y estamos felices de poder hacerlo. Creo que lo demostramos contra cualquier equipo que Argentina tiene potencial para jugar. Realmente el resultado creo que a la gente, a ninguno no nos gusta perder. Jugamos y entrenamos, trabajamos para ganar y sabemos que desde el resultado se logran cosas. Si estas chicas de este grupo, de este equipo no hubiesen clasificado al Mundial, tal vez no se hubiesen sumado a sponsor, no hubiesen las mismas repercusiones, obviamente que el resultado es importante. Pero acá se creó algo de hace años, que la gente tal vez no entiende, pero es así. Se creó algo desde cuando venimos trabajando desde los clubes, de poder tener una identidad en el juego, de poder jugar igual a igual, con potencias, y bueno, a nuestra forma, con nuestras características. Y bueno, lo estamos logrando.